Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayendo tu nuevo video de código abierto. Hoy vamos a ver cómo instalar ClamApp como una interfaz para poder estar al tanto de las posibles amenazas de virus en nuestros equipos Linux. Bien, ¿qué es ClamApp? Bueno, ClamApp es una solución OpenSource que nos sirve para detectar virus en nuestros equipos Linux. Bien. Aún así hay que aclarar que ClamApp también, en caso dado, se puede instalar en Microsoft Windows. Pero bueno, sabemos que para Microsoft Windows hay muchas alternativas de antivirus porque pues es algo con lo que ese sistema operativo tiene que lidiar bastante. Bien. Entonces, para Linux la solución se llama ClamApp y es la que te voy a mostrar cómo manejar desde una interfaz gráfica instalada en un equipo como este. Es decir, con Ubuntu Budge 20.04.1 LTS. Esta solución que te voy a mostrar hoy te sirve lo mismo para equipos Debian, Linux Mint o cualquiera de los sabores oficiales de Ubuntu Linux. Yo te lo voy a mostrar en una máquina virtual porque no lo quiero instalar en mi equipo, pero es la misma forma de instalarlo. Bien. Si te fijas, este equipo que tengo aquí, virtual, es Ubuntu Budge igual y es donde te lo voy a mostrar. Lo primero es que verifiquemos que tengamos actualizada nuestra distro. En este caso lo vamos a hacer con un comando sudo apt-update nos va a pedir nuestra contraseña, la escribimos, presionamos enter esperamos y te debe decir, como a mí me acaba de mostrar, que todos los paquetes están actualizados. Bien. Ahora ya podemos continuar y ahora vamos a instalar ClamApp con la aplicación ClamTK Vamos a ejecutar un comando sudo apt install ClamApp ClamTK y por último ClamApp Diamond Ok. Si te fijas son tres paquetes ClamApp, ClamTK y ClamApp-Diamond Voy a subirle un poco al tamaño de la consola Ahí, al tipo de letra, perdón Presionamos enter Y ahora vamos a hacer lo siguiente No vamos a instalar todavía Vamos a salirnos con N Porque aquí, curiosamente el comando apt nos va a sugerir otros otros paquetes que nos pueden servir de mucha ayuda Y son los siguientes Aquí en paquetes sugeridos veo que nos sugiere este cap extract que es para poder verificar virus dentro de archivos cap de Microsoft Windows Bien. Y también está este paquete libclam un RAR También muy recomendable Bien. Los colocamos Volvemos a dar enter Y ahora sí presionamos enter para que instale los paquetes que le pedimos junto con sus dependencias Estos son bastante pequeños Ya los descargó Está instalando Esperamos mientras termina de instalar Bien. Ahora si nos fijamos ya está activando los servicios ClamApp FreshClan que es el encargado de actualizar las firmas de virus Es decir tu equipo debe estar conectado a internet para que se descarguen las actualizaciones de las firmas de virus Y ClamApp Guión Daemon que es el que va a estar ejecutándose Para protegernos contra virus Bien. Entonces tenemos dos servicios nuevos El servicio ClamApp FreshClan para las actualizaciones de firmas Y el ClamApp Daemon que es el que va a ejecutar el demonio Clan D Bien. Para en tiempo real verificarnos contra virus Entonces hay que tener dos cosas muy en cuenta Vamos a tener dos directorios también importantes El primero de ellos es ETC ClamApp Donde vamos a tener los archivos ClamD.conf Que es la configuración de ClamApp Y el archivo FreshClan.conf Que es el que le va a decir a FreshClan como actualizar las firmas de virus Bien. Otro directorio Bueno y también aquí tenemos estos otros directorios para poder colocar tareas por ejemplo que cuando haya un error que ejecute X comando cuando haya una actualización ejecute X comando y también cuando haya una detección de virus ejecute X comando Bien. Otro directorio muy importante a tener en cuenta es el de los log y ese va a quedar en bar log ClamApp Bien. Aquí estos dos archivos ClamApp.log nos va a decir cada vez que cada vez que verifiquemos alguna carpeta o algún archivo contra virus él va a guardar logs ahí. Es muy importante y FreshClan.log aquí nos van a ir apareciendo datos cada vez que se actualice nuestro antivirus. De entrada es muy recomendable mirar que tiene ahora que acabamos de instalar porque con eso vamos a saber si ya se actualizó o no las firmas de virus. A ver me faltó listo ahora sí muy bien ok aquí miramos y de entrada por ejemplo detectamos un error bien y es que no encuentra el el archivo clande.ctl de ClamApp bien entonces vamos a verificar primero la configuración por medio de clande.tk ese sí tiene una interfaz gráfica nos vamos por el menú de nuestra distro buscamos clan aquí lo tenemos clande.k le damos clic y esta interfaz básicamente es una forma más amigable de ejecutar nuestro antivirus ok lo primero es vamos a mirar la parte de configuración vamos a desactivarle esta parte de comprobar actualizaciones para este programa por qué por qué le digo esto bueno este este programa verifica desde donde está el código de clande.k y pues claro en donde está el código fuente pues hay una versión más actual que la que acabamos de instalar de los repositorios oficiales de Ubuntu Linus entonces pues nos va a estar saliendo este mensaje y pues mientras no se actualice el de los repositorios pues entonces lo siguiente es que marquemos todas estas opciones buscar aplicaciones potencialmente no deseadas analizar archivos que comiencen con punto analizar archivos más grande de 20 megas escanear directorios de forma recursiva bien también tenemos lista blanca es decir si queremos sacar una carpeta del chequeo de virus la podemos colocar por medio de este botón la configuración de red esto es muy importante por ejemplo si no logramos que se actualice nuestro antivirus por acá podemos hacer cambios por ejemplo si salimos a internet por medio de un proxy ok planificador también sumamente importante porque aquí vamos a poder temporizar tareas por ejemplo vamos a poder crearnos una tarea que se va a ejecutar a x hora x minutos para que chequee un directorio o chequee unos archivos también podemos definir cada cuánto tiempo queremos que verifique si hay actualizaciones de las firmas de virus normalmente clamap lo va a hacer cada 24 horas si queremos que se actualice pues con menos tiempo aquí podríamos colocar tareas para eso bien y también podríamos colocar una tarea para que se realice un chequeo diario de forma automática más abajo vamos a ver aquí debajo de histórico nos van a ir apareciendo los logs de los chequeos bien también si tenemos algún archivo detectado con virus pues aquí tenemos acceso a la cuarentena aquí tenemos también la parte de actualizaciones que en este momento ya está actualizado bien y por default está que se actualice de forma automática vamos a decirle en este momento bueno cuando miramos aquí en la parte de configuración de las actualizaciones tenemos dos opciones mi equipo recibe actualizaciones automáticamente y también quiero actualizar las definiciones por mi cuenta bien si hacemos un cambio debemos darle aquí a aplicar bien y por último aquí en esta parte de análisis podemos forzar una actualización de forma manual por ejemplo si queremos chequear nuestra carpeta personal con todo lo que contiene la marcamos le damos aceptar perdón aquí carpeta personal a ver ah bueno es que entramos por analizar un archivo y lo que queremos es una carpeta ahora sí muy bien esperamos mientras se carga algo que que te comento ahora que lo estamos haciendo es que este proceso carga un poco el equipo entonces es totalmente normal no es como para que te bloquee tu equipo pero sí te aclaro que es algo pesado pero ya después que comienza como ves es bastante rápido por lo cual pues es bueno tener un poquito de paciencia mientras comienza muy bien y aquí termino nos dice que no se encontró ninguna amenaza cerramos y nos dice que analizó 148 archivos cero amenazas cerramos si ahora nos venimos aquí a histórico por ejemplo tenemos ese ese chequeo ya lo tenemos como un histórico aquí le podemos dar ver y nos muestra un poco más de información acá bien y bueno aquí en la parte de análisis podemos analizar un archivo directamente y aquí ver los resultados ok eso es lo que tiene esta interfaz clanteca tenemos este botoncito también aquí que nos da información la versión que tenemos los créditos de los desarrolladores o el desarrollador más bien bien la licencia etcétera etcétera bien eso es clanteca una interfaz un poco más amigable todo lo que se hace por aquí por supuesto se puede hacer desde línea de comandos pero pues es más sencillo y más amigable hacerlo de esta forma bien entonces vamos a verificar un momento antes los servicios te recuerdo que son dos servicios básicamente para eso lo podemos hacer con el comando sudo system ctl status tenemos uno que es el clamap daemon ok y este por ejemplo no se está ejecutando vamos a darle restart verificamos y ahora si está activo y ejecutándose bien simplemente con darle un restart ya está funcionando vamos a verificar el que verifica las actualizaciones que es clamap guión freshclang a ver freshclang freshclang así también está activo y ejecutándose aquí vemos por ejemplo las últimas líneas de log ok y te recuerdo que el directorio de logs es barlog clamap ok siempre tener cuidado con no cambiar los atributos de estos archivos ni el dueño ni el grupo para que pueda seguir almacenando información ahí así pues en un momento dado puedas verificar algún error algún problema que que tenga por ejemplo vamos a reiniciar el de actualizaciones el freshclang vamos a darle un restart muy bien ya desapareció pues el el warning que que salía de que no encontraba al demonio de clamap es decir el el clan no lo encontraba ya con darle un restart ya leyó bien la información y ya no tiene errores ya están ejecutándose los dos servicios el de actualizaciones y el del antivirus con eso vamos llegando al final de este video te recuerdo que hoy te mostré cómo manejar clamap desde la interfaz gráfica clanteca bastante sencilla de utilizar nada compleja y pues la instalación también bastante sencilla bien todo eso en un equipo ubuntu bootgip 20 0 4.1 LTS y bueno ya me voy despidiendo si te gustó si te aportó este video por favor apóyame con un me gusta es totalmente gratuito además no olvides suscribirte y también activar las notificaciones que es esa campanita que verás ahí debajo bien para que youtube te envíe un mail cada vez que yo publique nuevo contenido y así no te los vayas a perder te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si manejas clamap para tu equipo linux si lo haces desde línea de comandos o si ya lo estás haciendo con clanteca bien chao chao y nos vemos en internet